Acabo de llegar a Irlanda Estamos en la ciudad de Milán Estoy en Amsterdam Estamos llegando a Barcelona Acabamos de llegar aquí a Roma Esa es la parte cuando el corazón te brinca La vida es la que tu caminasta en casa La día es la que tú caminas, tu caminas? Más you bend, más you stand Más atrás, te bundes abiertes a las luchas Trabajamos a los delitos Más destruiriéndose Más luz no va ajarme Más la勇 y la слonación Más la勇 y más ascha conmigo Vienes conmigo Más la pena a la distancia Vamos a durar Para ir a la garaña No hay mucho tiempo ¡Gracias! 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 La lluvia se está haciendo y miren los palinparmeables. Vean acá esta farola con los palinparmeables. Aunque no se puede creer. Ya sale punche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501